River le ganó a argentinos en el Monumental y está cada vez más cerca de volver a ser campeón del fútbol argentino tras siete años. El equipo de Marcelo Gallardo se jugaba gran parte del campeonato hoy, tras saber que Talleres había empatado con Lanús 3-3 después de ir ganando 3-0. El millonario abrió el marcador al minuto 28 con un golazo de Zuculini. En el segundo tiempo, en una ráfaga Brian Romero asistió a Julián Álvarez y anotó el 2-0. Julián lleva anotado 10 goles en los últimos ocho partidos, sin dudas el mejor jugador de nuestro fútbol actualmente. Dos minutos después, a los 59 Julián Álvarez le devolvió la asistencia a Brian Romero para que marque el 3-0. Con este resultado River llegó a 42 puntos y le saca 9 puntos a Talleres de Córdoba.